Sí, está bien. Sí, sí, claro. La cuchara. Sáquenme. Este, pero ese ahí. La señora, que es la que va. Que la ropa, el señor. Tiene que esperar que la saquemos. Oye, vamos a sacarla que la vamos a organizar. La cucharita. Ahí ve. O ayúdala a doblar. Muy calmada, voy a estar aquí. Aquí viene ropa bastante para niños. Pastora, pastora. Dándole una herbe. Negro, dale una herbe. La cucharita. La cucharita. 20, sí. Estamos en el orden. Estamos en el orden. así para todas las mananillas, van pasando de aquí a este lado denle esa no, pero esta es una camisa el señor es una camisa espera tantico, me llamo así para todas las mananillas a medida que vayan pasando de aquí a este lado eso es lo que digan, no es que están pidiendo aquí a este lado si no se puede, que vayan pasando para acá el que se le pare ahí, le da ya y la fila con la comida claro todos hay que darle si quieres se le dan es un groserío no, 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 no vayan tiene que esperar que salgan porque es que mire si, si no se puede quejar se nos huele el de la noche que me dieron a mi que me engañaron a la filita ven 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 acá está la yo le he tomado esta foto pero por cierto la que le tomé foto me va a mirar es un güey es un güey es un güey ah no no jita aquí es lo que vaya saliendo aquí me va que no vienes con野 suéter ¿qué, qué, 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 qué a tu, a tu a tu es que me cuidado, vienes con la corriente ah, es una balda aquí cierta es una blusa es una blusa aquí Corte negra, corta, corta